Como cuando te desconoces con tus compañeros del trabajo ¡Ay, baby! ¿Me desacomodas algo? Y te rompo la boca a eso, ¿me escuchaste? Ah, sí, fíjate Hola, amigos queridos, ¿cómo estás? Eh, culiao, basta de poner estado ya así, culiao Parece que te estás muriendo, Ura, como la forma que hablas Hace seis meses que te has peleado de tu novia Y seguís poniendo estado que, ay, la vida es así, la vida es corta Que, culiao, deja de hincho el pingo, cajeta, levantate, estende la cama Anda, compra gasoil, no sé, si es que conseguís pedazo de culiao Porque ni gasoil hay ya, ese otro empingue que tengo Culiao, y tengo que renegar con vos Cajeta, ponete la pila, pedazo de culiao Si tampoco que estaba de novio con la Sol Pérez, cajetudo La otra anda ahogada ahí, anda Anda ahogada ahí, y vos le estás haciendo mérito No seas boludo Faciales, se está haciendo en la cara con la leche Y vos estás llorando ahí, pedazo de culiao Te tengo que hablar así, amigo Pero vos sabés que yo te quiero, Ura, por eso te hablo así, cajeta No, no te enoje tampoco, pero, pero anda, anda pobrecita Así está, culiao, y vos estás hinchando el pingo con esa aca de estado Salí, culiao, caminá Mirá del cielo, del hermoso el día, culiao No me hagas renegada, amigo Te quiero, un abrazo, avísame cuando nos juntamos en la Play No puede ser, no puede ser mejor, eh No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser